En la experiencia de hoy, lo que más me llamó la atención es acerca del uso de las redes en la academia y la experiencia del profesor Rafael Enríquez, excelente de por demás, en cuanto que se coloca en la posición del alumno para ver cómo interactúa, con qué redes, cómo se comunica y en función de eso, él desarrolla, diseña y planifica y ejecuta o desempeña sus clases. Esa parte de las clases y es el mantener el contacto permanente entre sus alumnos con la clase y fuera de la clase a través de las redes, me parece excelente. La experiencia me pareció muy interesante porque veo que el profesor articula las redes sociales, en ejemplo, el Facebook y allí tiene interactivos los estudiantes para que participen y estén más activos en su clase. Es generar redes de conocimiento y aprovechando estas redes de las tecnologías que estamos hoy a primera mano y como profesores debemos utilizar esas estrategias y herramientas para involucrar a los estudiantes. Me pareció increíble la experiencia con estos encuentros educativos, usando tecnología, la experiencia del profesor indudablemente es vital para que el resto de nosotros aprendamos de esa misma experiencia. Creo que todos tenemos mucho que compartir y este es el momento preciso y adecuado para ello. Y he venido a los momentos educativos y inspirativos, repetidamente, y me encanta este espacio porque es una gran oportunidad para nosotros, los profesores, de ver que nuestros colegas trabajan con la tecnología y cómo se han incorporado en su trabajo de todos los días. También es una gran manera de enseñar a los estudiantes a usar la tecnología y a tomar avance de eso, para hacer sus vidas más fáciles y para estar conectados con las nuevas tendencias alrededor del mundo. La experiencia me pareció muy enriquecedora, siempre es muy interesante conocer lo que se está haciendo en otras facultades, en otras partes de la universidad y tener este intercambio de experiencias con profesores que han innovado en diferentes campos es muy enriquecedor porque uno aprende muchísimas cosas de lo que se puede hacer con los recursos tan buenos que tiene la universidad.